¡Buenos días, domingo! ¿Cómo estamos? Hace un sol que no veáis, o sea, de verdad da una carga de energía levantarse y que entre el sol y la gracia divina por tu ventana que no veáis, o sea, yo no sé cómo lo hacéis la gente que vivís en una zona que esté todo el día nublado imagino que a todo uno se acostumbra, pero oye, a mí pues me da muy buen rollito mirad con qué pintas y careto matutino os recibo hoy, o sea, mirad, mirad este nido de golondrinas, ¿qué os parece? y aquí tenemos a Chris Chris todavía sigue aquí y está, pues nada conociéndose, llevándose bien con Pipa les ha cambiado el nombre a mis perras, ¿cuál es el nombre de...? Ya tenemos Bryant y Tim, vale pues ahora Pipa y Furia son Bryant y Tim, creo que Furia es Brian, ella es Brian y ella es Tim, suenen mejor, ¿no? Sí, quedan más internacional ¿eh? ¿Tenéis nombres internacionales, chicas? ¿Qué tal estáis aquí con Chris? Pipi Sí, no pasa nada They are both girls a que sí, mi chochete claro que sí Pipi, yo te veo ahí muy a gustito, ¿eh? cerca de Chris pones cara de de Agustón con lo así que eres tú, ¿eh? pues nada, me alegro que te lleves bien, color amigo un hook en mi cocina buenos días buenos días aquí está Sitten preparando el desayuno en su traje favorito de estar por casa por favor, por favor parémonos a admirar la perfección de este huevo he dejado el cuchillo ahí porque no he podido continuar tenía que enseñaroslo mirad o sea, la yema así así es la perfección así es como me gustan a mí los huevos mirad el regalo que nos ha traído lo he comprado por 5 pounds y son banderillas de lugares de España Huesca Huesca, Zaragoza y Teruel y para vosotros Alicante oh, mira, ahí estamos genial, Alicante pues es para vosotros es para el te esto que es Granada Castellón de la Plana Castellón claro, Castellón y, ah, vale dos de bueno, este este escudito de España Valencia una cosa una grande y libre ¿eh? ¿qué os parece? ¿qué os parece? Valencia otro es este aguilucho negro hace ¡ah! ¡ah! ¡uh! que domingo más relajado pues mirad Chris ha ido ya y ahora que tengo un momentito os voy a comentar algo que creo que no os había dicho todavía en ningún blog y es que resulta que van a organizar en Mallorca unos premios para bloggers para youtubers que se llaman Play Awards y a mí pues un día me enviaron un email diciendo que me habían nominado y que me invitaban a la gala para ir patatín patatán y yo pensando que me han nominado a mí a mí de qué que es ese concurso que es eso que es ese show y nada pues viene siendo esto que os comento y a que no sabéis a qué categoría me han nominado y no no penséis que a belleza o a moda porque no me han nominado al blogger o al youtuber más loco ¿cómo os quedáis? a ver yo encantada de que a mí me nominen a algo a mí estas cosas pues mira me hacen ilusión pero que me parece curioso ¿no? o sea en plan siete años aquí en youtube haciendo cosas de belleza y moda y y luego cogen y te nominan al youtuber más loco pues todo correcto en fin que me ha hecho mucha gracia y me han nominado junto a la señora Terán ¿vale? a Rebeca Terán junto a Elvisa del canal Elvisa Yo Mastercard que la verdad es que es una ninfa de Narnia que me encanta la he podido conocer en persona y es que es encantadora y junto a otro youtuber que la verdad que le conozco menos se llama Joaquín Puto Amo o algo así así que bueno si queréis votarme o votar algún otro de los que os he mencionado os voy a dejar el link a la cajita de información ya os digo por si queréis y si os apetece ¿qué os parece las pintas que llevo? me recuerdo a Madonna en esta época que llevaba el pelo súper súper oxigenado y las cejas muy negras pues así no sé por qué pero es que como no voy apenas maquillada me he puesto un poquito de corrector así polvos y bueno me he puesto también así el colorete Hoola de Benefit que me apetecía y quería enseñaros el labial que es lo tengo aquí es un Matte Me de estos de Sleek y el tono se llama Birthday Suit Birthday Suit y bueno es un color súper mono neutro ponible pero tengo que decir que cuando llevas los ojos un poquito más recargados como que la intensidad de color estaba un poquito más compensada pero vamos que a mí me gusta igualmente si te vas a pedir de comer has comido poco Rey hemos comido antes tarde y ya está pensando en comer otra vez y este es el plan la parelleta por ahí y aquí la Tere que hace parelleta también conmigo y nada aquí a ver que cenamos que es eso samosas empanadillas oh si a ti te gustan las samosas si quieres para niños pone para niños no tapas para niños por kids oh si como somos niños de la vida de la vida de la life planazo de domingo mis cejas brillan en la oscuridad eh con tanta blancura y resplandor que os parece queremos ver una peli Tere queremos ver una peli es que estoy intentando averiguar como cambio el canal ¿sabes? es que Tere tiene una super tele con 500.000 mandos y normal que no se aclare o sea tantas modernidades pues claro son demasiadas pues nada florecillas ya nos vamos de vuelta a casa se nos ha hecho un poquito tarde pero bueno hemos estado ahí tranquilamente cenando de conversación antes de despedirme por cierto quería comentaros una cosa y es que en mi vídeo en uno de los últimos vídeos que he subido a mi canal principal el del spray de las canas de L'Oreal ¿os acordáis? pues muchas me pedisteis que grabara el vídeo contando pues lo que me parecía y me da la sensación que igual no me expliqué bien cuando hice el vídeo porque muchísimas de vosotras me estáis dejando comentarios en plan como que que es un spray para canas que es un spray para canas que no me va a tapar las raíces negras y ya os digo como me lo habéis dicho tantas me parece que es que no me expliqué bien porque es que si no sinceramente la que no se lo explica soy yo entonces pues aunque sea por el canal de videoblogs voy a ver si puedo explicaroslo mejor a rasgos generales es un spray que obviamente se trata mayormente para cubrir canas lo que pasa es que en el bote indica que cubre raíces y canas esto implica que si tú por ejemplo tienes el pelo de manera natural rubio pero a ti te gusta llevarlo moreno pues tú coges y te teñes el pelo entonces cuando a ti te crece se te verá tu raíz rubilla y el resto de pelo negro por ponernos un ejemplo entonces tú con ese spray puedes ponértelo en las raíces y te unificará las raíces porque te habrás aplicado el negro directamente con el resto del negro que tienes en tu cabello porque lo tienes teñido creo que con esta explicación estamos todas de acuerdo con que este spray es válido también para raíces entonces si tienes canas pues el mecanismo es el mismo nos saldrán las raíces blancas y el spray lo que tiene que hacer es taparos las canas y unificar el resto de vuestro color así que si tú tienes el pelo moreno o rubio oscuro y te salen canas en la raíz obviamente el tono del spray tiene que coincidir con el resto del tono de tu cabello ¿no? yo creo que hasta ahí también estamos todas de acuerdo vale pues entonces yo lo que hice fue cogerme un bote con spray tono rubio claro mi intención en ningún momento fue que el spray me cubriera mis raíces obviamente porque mi pelo es muy claro pero simplemente quería poner a prueba ese tono de spray porque claro hay gente que tiene canas y también tiene el pelo teñido rubio o sea hay mucha gente y aunque tengas el pelo rubio las canas también se ven por tanto esas personas con pelo rubio y con canas también deberían poder utilizar este spray ¿no? ¿qué pasa? que si ese es vuestro caso si tenéis el pelo muy rubio vale y en vez de tener una raíz oscura tenéis raíz de canas raíz de pelo blanco canoso este spray que me he comprado yo es muy oscuro entonces las canas las va a tapar porque el pelo blanco de la cana con el spray que es rubio oscuro el color blanco se va o sea eso es obvio pero ¿qué pasa? que si tú tienes el resto del pelo teñido rubio claro no te lo unifica por tanto irías con un manchurrón oscuro en la raíz las canas no se vería pero claro tendrías un manchurrón en toda la raíz entonces eso era lo que yo quería expresar con mi vídeo de hecho por eso os hice lo de voy a hacerme un lunar para que vierais que si yo tuviera el pelo canoso en vez de en vez de unificarse con el resto del pelo se quedaría una mancha marrón oscura o un tono rubio oscuro conclusión del vídeo es que si tenéis el pelo oscuro tanto de manera natural tanto como si lo tenéis teñido este tipo de spray sí que os va a funcionar pero si sois rubias de bote y tenéis canas el tono más claro de spray es el que yo he utilizado por tanto las canas os las va a cubrir pero os va a dar igual utilizar este spray que un spray color verde bosque o color rosa fucsia las canas ya os digo que se os van a cubrir igualmente pero no se os va a unificar con todo vuestro cabello y por tanto no os va a quedar natural que creo que es un poco el objetivo general de este spray así que bueno una vez dicho esto ya voy a proceder a daros las buenas noches que espero que os haya gustado el vídeo que muchísimas gracias por verme siempre por dejarme vuestros comentarios de amor que sois lo más y que nada que os envío un beso gigantesco tengo aquí a Siten conduciendo porque le hacía ilusión conducir hoy y como es tarde no hay muchos coches pues mira ha dicho déjame conducir así que nada nos vemos mañana do you want to say good night a luego buenas noches chao chau